¡Alto! ¡Tenemos actividad enemiga! ¡Atentos! ¡Hay una torreta! ¡Enemigo marcado! Veo un chico eliminado. Vale. ¡Cúbrete! ¡Enseguida estoy allí! Gracias. ¡Sueltenme en ejes inmundos! ¡O haré que la ira divina de la Santa Muerte caiga sobre ustedes! ¡Los ríos se teñirán de rojo con su sangre y la de sus familias! ¿Te estás pasando, señora? ¿Qué pasa? ¡Soy inocente, pues! ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¡Déjenos en paz! ¡No hay muros en la costa! ¡Soy inocente, pues! ¡No hay muros en la costa! ¡No hay muros en la costa! ¿A qué ha venido? ¡No hay muros en la costa! ¡No hay muros en la costa! ¡Déjenos en paz! ¿A qué ha venido? ¿Qué pasa? Un momento, conduzco yo. Hola, ¿qué tal? ¿Preparado? Creen que sus armas les dan poder para matar, pero nadie tiene poder sobre la Santa Muerte. Y la muerte no tendrá dominio. ¿Qué? ¿Qué dijiste, idiota? ¡Suéltanme! Estúpidos, aquí yo soy el poder. Nunca han visto magia ni poderes como los míos. Queremos salvarte la vida. Ya casi hemos llegado. ¡No! ¡No! ¡Santa Muerte! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué eres una jodida mentirosa y en vez de venerar a la Santa Muerte has intentado usarla? Parece que ahora la Santa Muerte está de nuestra parte. No. No. Dios y la Santa Muerte están probando mi fe. Me prueban como el fuego que purifica al oro. Santísima Muerte, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¿A qué ha venido? La Santísima Muerte es mi roca, mi fortaleza, mi salvación. Envuélveme con tus alas. Protégeme de la tormenta. Que tu ira caiga sobre mis enemigos. Hemos visto tu ira santera. Y la verdad no nos impresiona. No he hecho nada malo. La Santa Muerte es mi luz y mi camino. Adorarla no va contra la ley. No, pero reclutar gente para una organización criminal sí que lo es. Solo Dios y la Santísima Muerte pueden juzgarme. Tal vez en tu próxima vida, pero no en esta. ¿Quieres ganar la absolución? ¿Qué sabes del sueño? No soy un Judas. No te equivoques, no. Los otros presos suelen joderles la vida. Con fe sobreviviré en el infierno. Estoy deseando poner a prueba esa fe. Porque nunca has visto mi infierno. Nomad, buen trabajo en Espíritu Santo. ¿Se sabe cómo se lo han tomado los sicarios? Con muchos lloriqueos e insultos. Según las conversaciones captadas por la ISA, la moral del cártel está más baja que nunca. Seguida atacándoles. Cambio y corto. ¡Oprobio! ¡El mundo entero te condena! Alguien ha filtrado la historia de Ramón. Aún sin pruebas, el daño ya está hecho. Ayúdame, padre. Nadie puede ayudarte. No puedo hacer nada por ti. Escúchame, VGT. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero. ¿Eso es lo que crees? No, no. No lo creo. Bien. Celebrarás una misa. Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia. Y me defenderás de todas esas mentiras. Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso. ¿No vas a asistir? No. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Jura por la santísima muerte. Programa de los premiosiblitos. Estaba. Jura por la santísima muerte. Gracias por ver el video 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 Nos vemos allí La unidad guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones Jaguar Infiltraos, piratead el servidor y conseguid los archivos Voy a darles por culo de lo lindo Gracias por ver el video 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 Si la información de Bowman es cierta El centro de datos está bajo tierra Busquemos el sótano Enemigos en posición vulnerable Mantengan su posición para abrir fuego El francotirador nos está apuntando ¿Por qué disparo a estos cabronazos? ¿Por qué disparo a estos cabronazos? ¿Por qué disparo a estos cabros? ¿Por qué disparo a estos cabros? Drone en vuelo Drone en vuelo Ah! Juntos juntos. ¿Están esperando visita o es que están paranoicos? Si es una demostración de fuerza, ha funcionado. Tenía que haber traído un fusil mayor. Francotirador en la torre. Objetivo señalado. Divisado un sistema antiaéreo. Enemigo batido. Acercándonos a la base de operaciones de la unidad. Veo líneas ferroviarias, torres de vigilancia, almacenes... ¿Eso de ahí es un helipuerto? Sí, la información de Bowman es cierta. El centro de datos está bajo tierra. Busquemos el sótano. El centro de datos está bajo tierra. Peligro, hay enemigos cerca. Veo un soldado de la unidad. Allí, dentro del puesto de guardia. El va fatal. Están causando interferencias. Marcando enemigo. Veo un tercero. Objetivo marcado. Cuando digas... Vale. Objetivo marcado. Sí, objetivo marcado. Listos para disparar. ¡Enemigo muerto! ¡Bien de fuego! Hay otro objetivo. Y tres son multitud. Objetivos marcados. ¿Cómo se siente? Objetivos marcados. Todo listo. Veo a un soldado con ametralladora recibido. Objetivos señalados. Cuando veas... ¡Más parado! Enemigo abatido. Veo un segundo objetivo. Objetivo señalado. Tengo el objetivo. Ya no veo el objetivo. 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 Sí, objetivo marcado. Objetivo. 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 Sí, objetivo marcado. ¡Vamos! 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 Tenemos enemigos en la zona Te han listo...